...para ganarnos, por eso estaba diciendo a algunos compañeros también ahí que estaban orgullosos del partido que hicimos hoy. Sacamos adelante, mostramos una cara diferente a lo que eran los amistosos. Entonces, nada, vamos a seguir trabajando para poder sacar ese resultado que nos pueda dar la victoria. Esa cara además desde la actitud, desde lo anímico o también vino acompañada de lo futbolístico. Porque se ha generado mucho, vos intentaste, las veces que tuviste chance de generar alguna situación. Pero costó de vuelta rematar al arco. Un poco de las dos cosas, actitud y creo que generamos también, tuvimos aproximaciones también muy buenas. Obviamente nos falta la victoria que nos pueda empujar a poder ilusionar otra vez a toda la gente de nosotros. Y se sintió un poco también la gente de ellos. Ellos también tienen jugadores que marcan la diferencia. Pero bueno, el fútbol también se define en detalles y entonces nos faltó un poquitito ahí también. Y bueno, eso. La idea que tuvo el equipo en el segundo tiempo de pararnos de igual a igual a Colombia. Si bien no alcanzó, como dije, es difícil de hablar de cosas positivas. Pero yo creo que ese es el camino que Paraguay debe tomar para poder sacar cosas positivas, resultados o partidos muy buenos. Bueno, ojalá que contra Brasil esa rebeldía que tuvo en el segundo tiempo podamos implementar en el primero desde el comienzo para poder sacar una victoria. ¿Qué falta para que esa rebeldía se concrete en situaciones de gol, en goles? Contundencia. Yo creo que es fundamental. Nos está faltando a lo largo de la eliminatoria. En partidos así como hoy o en partidos de selecciones, sacar primero la ventaja es fundamental. A lo largo de que estoy jugando con la selección, siempre fue fundamental sacar ventaja o golpear primero. Bueno, hoy Colombia nos golpeó dos veces en el primer tiempo y obviamente cuesta más después revertir esa situación. Por eso me quedo con esa sensación positiva que el equipo tuvo esa rebeldía de vuelta. No alcanzó, pero como dije, ser contundente contra Brasil sería fundamental. En partidos se mejora y más ganando, que corregir ganando es bueno. Creo que el equipo se comportó a la altura y creo que tenemos los pies en la tierra a seguir cada día mejorando y haciendo las cosas bien. ¿La paciencia fue clave para lograr este triunfo? Porque al principio complicaba un poco. Sí, claro, en estos torneos cortos la paciencia es vital. Creo que el equipo, como te digo, se comportó a la altura, tuvo la paciencia y pudimos marcar esos dos goles que nos llevaron adelante. Dentro de la planificación del partido, ¿era este el partido que esperaban o cómo lo esperaban? Sí, claro. Sabemos que en los torneos cortos los equipos se preparan muy bien, se encierran bien. Creo que el equipo tuvo paciencia. Al principio el partido estuvo muy fuerte, pero supimos llevar eso. Supimos contrarrestar la buena presión de Paraguay y ahí acabándose el primer tiempo pudimos hacer los dos goles. Un gran partido, se pueden mejorar muchísimas cosas y tenemos que tener los pies sobre la tierra. Estamos tranquilos, estamos mentalizados en lo que queremos y bueno, es importante descansar ahora. Un Paraguay peligroso, un Paraguay que no se dejó y ojo, todavía queda Costa Rica y Brasil. Sí, era importante comenzar con pie derecho, como decimos nosotros, con unos tres puntos para esta Copa va a ser súper importante porque ahí los demás equipos logran de manera diferente. Nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer lo que sabemos hacer. Ahora, pensar en el próximo partido, descansar bien primero que todo, que es importante, también jugamos cada tres, cuatro días, entonces va a ser súper importante el descansar. En el seguir construyendo, en el seguir construyendo equipo, ¿qué rescata de lo valeroso que fue Colombia hoy? Bueno, la familia, el grupo unido que se ve constantemente, lo que estamos creando creo que es eso, ¿no? Tirar todos para el mismo lado, con los pies sobre la tierra, con mucha humildad, paso a paso, partido a partido, mentalizados en un solo objetivo cada quien, tanto nosotros como el cuerpo técnico y se ve reflejado. América es un reflejo de lo que es la eliminatoria sudamericana. Afortunadamente, el equipo viene haciendo un gran trabajo, ¿no? Yo creo que no nos quedamos con solamente intentar jugar por abajo, sino que cuando el equipo tiene que trabar, no escatimamos detalles a la hora de también competir, ¿no? Sin la pelota. Eso es algo que la selección ha crecido mucho y como Colombia yo creo que tenemos que alimbarlo también. ¿Se mantuvo la seguridad ante la salida de Ducubi y el ingreso de Jerry? Definitivamente. Aquí todos tenemos la posibilidad, la condición de aportar al equipo. Yo creo que hoy le tocó a Jerry entrar y aportar sus características. Inclusive, estuvo cerca también de, con su juego aéreo, sacar un penal para nosotros. Y nada, después a los de él, ¿no? Es un gran compañero que disfruta venir acá, disfruta jugar también como cabrón de nosotros. Y creo que como Colombia hay que darle mucho mérito a los tres puntos, ¿no? Un torneo corto, nadie te regala nada y afortunadamente subimos a sostener los tres puntos. ¿Por qué les costó en la salida del segundo tiempo? Nada, el ímpetu, la manera en que ellos encararon también la segunda parte, el campo gran protagonista también. El campo ha hecho también que nosotros no podemos encontrar ese juego fluido de pases que venimos demostrando alrededor de este proceso. Y nada, como te dije, hay que darle mérito también a la hora de sostener el partido. Palmeiras, por ahí no me salió cuando quería. Me salió después de un año. ¿Por qué no me puede salir acá en dos, tres partidos? Me va a llegar y estoy tranquilo. Por eso no me preocupo, la verdad. Richard, y qué bueno que se haya resuelto el partido en parte en el primer tiempo, ¿no? Siento que si hubiese podido hacer más goles, que hubiésemos podido dejar un marcador mucho más elevado en el primer tiempo. Pero así es el fútbol que la más. ¿La sensación de 50.000 personas apoyándole este taller? No, es una locura. Nos sentimos como en casa. Pareciéramos que siempre estuviéramos locales. No solo aquí, en Washington, en Nueva York también. Pareciéramos locales. Y eso nos da un plus, que es el decimosegundo jugador ahí apoyándonos. Y eso, la verdad que nos llena mucho de orgullo a nosotros los colombianos, porque nosotros también estamos cumpliendo un sueño. Un sueño de nosotros y de nuestras familias. Pareciér se queda un poco con esas líneas y Paraguay mete un gol donde se peligró un poco esos tres puntos. Bueno, eso hace parte del fútbol. Creo que por ganas del rival, por deseo de empatar, va a suceder en muchas ocasiones. Entonces, eso no hay que omitirlo. Hay que intentar mejorarlo, pero pues hace parte de este fútbol. Jefferson, doble gol de Crystal Palace hoy. Doble gol de Crystal Palace hoy. Bueno, sí, creo que para el club es bastante importante, serán contentos igual que nosotros. Y bueno, muy positivo. John, para trabajar en esa primera línea, o Jefferson, para trabajar en esa primera línea de los volantes que llegan a tratar de evitar que el contrario se arme y que puedan tener esa opción del gol, ¿cómo está ese manejo allí en la mitad? ¿Cómo está todo ese equilibrio para la generación y llegar también a gol? Bueno, sabemos que tenemos unos muy buenos jugadores y un muy bueno centro contista, en el cual estamos dando buenos frutos y estoy muy contento. Creo que hay una conectividad bastante interesante en la cual las cosas se facilitan y se hacen bien. ¡Rigador! ¡Bienso! Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com, notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor, y el Colegio Nacional de Periodistas. leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023, leanotas.com.